hola que tal mi gente bienvenidos de nuevo a dash en eco show trayéndote otra reacción más recuerda que voy a tener que hacer bastante pausa por motivos de copyright y si eres nuevo te pido que te suscribas y dejes un buen like señores vamos allá con esta canción que se llama como tú de lali esposito así creo que se llama ella es primera vez que voy a reaccionar a ella señores así que vamos allá como tú la ley uy esta canción de una vez se escucha que va a ser buena bárbara de una bebé un flow durísimo en ella y un outfit durísimo hay un vicio que despertó una ley de atracción química entre los dos bárbara hay flow primera vez que la veo y hay flow señores vamos allá a lali buena combinación peligro de extinción a la emoción más común bárbaro señores me gusta mucho cuántas femeninas cantando música urbana y que se oye muy bien señores argentina de nuevo en la casa argentina está bateando lo que sí creo es que había una novela de ella chiquita o que ya ha estado en novela desde niña algo así me han dicho por aquí álvaro qué buen ritmo señores durísima la canción una canción que de una vez tú sientes que es bomba qué bien qué flow señores tiene la ley muy dura esta canción como tú está como tú vamos allá a lali y no soy quien yo no soy quien para pedirte más esta noche y no sé bien yo no se va bien eso francés si me tienes que buena está esta canción y la forma en la que ella está interpretando este ritmo esta canción señores está discoteca discoteca una canción que te la ponen en la discoteca y es para brincar saltar, desbaratarte, nadar en agua, respirar bajo el oxígeno, toda la vaina me gusta eso que ella hace como que paja pa, 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 muy chula la ley pero yo no sabía que tú era tan así como tan tan chula vámonos y se pasó ahí con esa coreografía le metió muy duro señores te fuiste lejos ahí la coreografía voz flow toda la vaina qué y esa mano era un robot y que esa mano ese brazo ahí me pica esta canción está muy al tiempo de ahora 2022 señor hay mucho artista que están haciendo este ritmo rau alejandro fue uno de los primeros que empezó como a meter un poco así como de música tecno muy duro la canción te pone de una vez a bailar y ahorita en esos segundos que estaba bailando pensaba que estaba en una discoteca y pa 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 ese pasito ahí que ya hizo a los michael jackson durísimo la ley primera vez que veo tu vídeo tu música y eres una dura bárbaro pero las chicas ahora están haciendo vídeos que parecen películas señores y eso es bueno porque están invirtiendo en los vídeos que bien no era un robot qué duro está este vídeo señores qué bueno no me esperaba eso bárbaro ok aquí parece que es cuando estaban filmando el vídeo bárbaro qué chulo quedó eso ahí con los pies señores muy dura esta canción como tú qué buena de verdad no sabía que tenía ese flow ella no sabía que la canción era tan buena y me gusta el ritmo el estilo de ella señores primera vez que la estoy escuchando bueno si te gusta esta vídeo reacción por favor deja un me gusta suscríbete si eres nuevo y nos estamos viendo en la próxima reacción ya tú chavo esto es de hnco show